Otra llama dile bicheo porque yo no son negocio Prefiero plantarme vendiendo coso Tócame que si me gusta no denuncio por acoso A mi me gustan Chucky Noon y We're a Blinky bien hermoso Junto en Julio bate creepy de camino pa'l estudio Dime que tu me aporta pa' que este culo sea tuyo Choteando por deportes ando en los panitas tuyo And I don't give a fuck, I got young instead of tuyo Esta loca tiene más mía que los aviones, baby Yo puedo andar sin alma porque controlo mi city Cinco mil el flow a midi Tengo pal legueros que se llaman Milly Le paso a una L y una P He ain't saying no to me, he know he just a ho to me I do what the fuck I want, you know there's no control in me Bitches think they bat on the gram, you just a troll to me Go back to sucking dick on your knees, that's where you supposed to be La ropa tiene los sellos, la boba tiene los plásticos Cuando le brinco está maniático En cuatro este culo se ve fantástico I don't wanna cuff, no quiero nada romántico La ropa tiene los sellos, la boba tiene los plásticos Cuando le brinco está maniático En cuatro este culo se ve fantástico I don't wanna cuff, no quiero nada romántico Mara, cuando cerco el diseñador los R se me sport La 19 con los peinees como por gasol Sigan metiéndose las palas como panador Que te vamos a prender el trajo hasta dentro del mall Con mis pistolas altera Tanto efectivo no cabe en la cartera Yo soy real hasta el día en que yo me muero Hice un palo que mi disquera puede abrir otra disquera Eso es un peine que se quita y otro que se pone Y a la diablo le manda hacer pantallas los pezones Le mamé esto, títen cuatro y le hizo unos chupones Pa' que le digas a su jones que andas con el cone Baby dile que tú andas con el plo La ropa tiene los sellos, la boba tiene los plásticos Cuando le brinco está maniático En cuatro este culo se ve fantástico I don't wanna cuff, no quiero nada romántico La ropa tiene los sellos, la boba tiene los plásticos Cuando le brinco está maniático En cuatro este culo se ve fantástico I don't wanna cuff, no quiero nada romántico Jeezy, yeah, uh You already know what the fuck going on Top level Bordeaux, yeah, uh